Como para ser magoso para que se entienda la gente de Latinoamérica Y ahora que no me gusta yo viajé Exacto, a viajar a Latinoamérica Si nadie te enseña no hay nada que hacer en él Si no te entiendes Stop, alright Dejeron doblaje, no me preocupes Con doblaje, esa es la solución, con doblaje Tocendo tu posto, el piano es que ¡Dormigoso, pero! ¡Eso! ¡A bailar tu voz! ¡Vamos a bailar! ¡Aplausos! ¡Aquí estamos! ¡Aplausos! ¡Liego, vienes a su espalda! ¡Aplausos! 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 ¡Liego, vienes a su espalda! ¡Están haciendo sentir como se van a lanzar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, bravo! Hago el trabajo que yo me guste Lo hace con él y deja de comer A la gente de voz se aplaude también ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!